Yo soy Eugenio Gottfried, su servidor. Muchas gracias por aceptar de compartir con nosotros en este diálogo sobre un tema muy importante que guarda relación con la República de Cuba y el tema del racismo. Están discutidos por varios sectores, etcétera, etcétera. Pero bien, nosotros queremos hacerlo de la forma más realista posible y más constructiva posible. Y nos llena de muchísima alegría que en el periódico Granma del 16 de agosto de 1907 salió bajo el título El Imperio y la Isla Independiente unos comentarios y ponencias del doctor Fidel Castro Ruz, presidente de la República Caribeña de Cuba. Y que dice así, en 1912 el secretario del Estado de Cuba, Manuel Sanguili, negoció con la Cancelería Norteamericana un nuevo tratado por el que Estados Unidos renunciaba a sus derechos sobre Bahía Onda a cambio de una ampliación de los límites de la estación de Guantanamo. No nos extrae nada. Manuel Sanguili es conocido en otras ocasiones, vamos a hablar de eso un poquito más, por sus actitudes euro y veros españolas, hegemónicas y racistas. Bahía Onda se queda allá por Pilar del Río y La Habana hoy en día con límites en La Habana. Y Guantanamo no sorprende a nadie, que Guantanamo es históricamente el lugar de mayor presencia africana de descendientes de africanos, de indígenas y también de europeos, traídos, contratados en condiciones miserables a una serie de ellos a esa parte de Cuba. Guantanamo, Santiago, la parte oriental de esa isla, esta tierra de los palenques, de los cimarrones, la tierra de Antonio Maceu, de Mariana Gajales, la tierra donde ha existido los cazadores de la costa, los perseguidores de cimarrones. Y está ahí cerca, Haití por un lado, y Jamaica por otro lado, y hasta el Caribe. No nos extrae nada, nada, nada de esa propuesta de Manuel Sanguili y su élite de que Estados Unidos ampliara su base de carbón o de reparación de barcos, de los cazadores que tenía en Guantanamo, en convertirlo en una base naval activa, que hasta la fecha de hoy nos afecta en toda el área. En ese mismo año sigue el artículo diciendo por el presidente de Cuba, Fidel Castro Luz, cuando se produjo el alzamiento del partido de los independientes de color, que el gobierno del presidente José Miguel Gómez del Partido Liberal reprimió brutalmente. Salieron de la base naval en Guantanamo, tropas norteamericanas que ocuparon diferentes poblaciones de la antigua provincia de Oriente, cercanas a las ciudades de Guantanamo y de Santiago de Cuba, con el pretexto de proteger vidas y haciendas de ciudadanos estadounidenses. Pero se sabe también que Maceo siempre ha dicho a Máximo Gómez, a Calixto García, todo el mundo ese que incluye a Tomás Estrada Palma, José Miguel Gómez, Manuel Sanguili y todos los demás, que no hay que traer a los americanos a pelear con España, porque si uno de esos tuviera que pasar por parte de España para luchar contra un imperio, sería el momento en que los Estados Unidos con sus tropas llegaría a Cuba, pero que sí podría garantizar que encontrarían la tierra cubana empapada de sangre, lo digo de su forma a forma. Y yo sí sé que usted, gobernante Fidel Castro, estimado compañero, en varias ocasiones ha utilizado esa ponencia de Antonio Maceo, que nosotros consideramos que usted es seguidor de Antonio Maceo. Pero volviendo al tema, ¿qué fue lo que pasó? Se trataba de la derogación de una ley o enmienda de ley que se había propuesto un tal señor Martín Morúa Delgado, de descendencia africana, su madre era esclavizada africana y su papá viscaído. Pero bueno, un hombre intelectual, un hombre que trabajó con Antonio Maceo, fue su delegado de México, un hombre que trabajó bajo las órdenes de Máximo Gómez, un gran intelectual que ha traducido incluso el libro de Amtouf, Saint-Louverture, y otras publicaciones como periodista, excelente con él era, que se reconoce, pero bueno, se dejó llevar por un problema de color, netamente, que existía en Cuba después de la independencia en 1998, cuando se formaba el partido conservador y el liberal, que eran partidos de color. Netamente, partidos de la élite euro, ibero, española, que se diferenciaban diciendo que eran blancos. Y hacía falta un carnavo entre ellos como Morúa Delgado para traer los votos en las elecciones venideras de la porción africana y de color de Cuba, y por eso no se podía permitir que en 1908 se fundó el partido independiente de color, por Eberíste Tenoz, Pedro Ibonet y otros. Y bueno, ¿qué pasó? Martín Moro Delgado, en el proyecto de la enmienda modificada a la ley electoral discutido el 11 de febrero de 1910, fue presentado no solo por su autor, por él pues, sino también por Antonio González Pérez y Tomás Arrecio, todos del partido liberal. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría, pero recibió objeciones de Salvador Cisneros Betancourt, La Guardia y Caballeyu. La ley fue aceptada el 14 de febrero de 1910. ¿Y qué dice esta ley? Dice, no se considera en ningún caso como partido político o grupo independiente, ninguna asociación constituida exclusivamente por individuos de una sola raza o color, con motivo del nacimiento, la riqueza o el título profesional. Firmado el día 11 de febrero de 1910, el Senado, Martín Moro Delgado y los demás que dijimos. Martín Moro Delgado aquí nos dice, por ende, hay que ir a matar 7 mil y pico de gente por toda Cuba y 3 mil en la zona de La Valla y Guantánamo y etcétera, etcétera. Él ni en ningún instante dice eso ahí. No sé por qué eso tiene que darse en él. Pero él tenía que haber sido más inteligente y no haber sido tan confiado a la élite dominante de aquellos momentos que era plenamente racista, que colaboraba con los racistas y segregacionistas de los Estados Unidos. Por eso que estaban cómodos para montar la base naval de Guantánamo y permitir todas esas fechorías que ocurrieron ahí también militarmente. En breve, nosotros pensamos que igual como Antonio Maceo, usted, comandante y jefe Fidel Alejandro Castelluz, es incansable, igual que Maceo, Maceo no respetaba, allí se preocupaba que se estaba enfermo, 26 heridas, pero se montaba a cabal y salía machetazo para ir para allá para defender la independencia, la igualdad, paz, justicia, abolición de esclavitud y todas esas series de cuestiones, y sobre todo el racismo que nos preocupaba una serie de cantidades, incluso de los jefes, de los ambices que estaban afectados por eso bien comprensiblemente. Nosotros pensamos que en sus reflexiones, usted combina como Antonio Maceo las acciones de censurar póstumo severamente a José Miguel Gómez, que era responsable, presidente de Cuba, para esa carnicería. Humana que sea, que se organizó, junto con él, toda la élite burguesa de aquella época, hasta Guantánamo. Despedimos cubanamente, doctor Fidel Castro Ruz, diciéndole mucho axé para usted, y que Xangón y Santa Bárbara bendita le acompañen, y que le den mucha salud y mucha vida, porque le necesitamos, y para que usted siga en iré. Y yo soy, yo vení, Eugene Gottfried.